Mixology tips La paja Según la Real Academia de la Lengua Española, esa es la palabra para definir a lo que antes era casi siempre un tubo de plástico que se utilizaba para absorber refrescos u otros líquidos. Alrededor del mundo la encontramos con muchos otros nombres, bombillas, popote, sorbete, pitillo, pajilla... Pero no hay forma de negarlo, las antiguas y tradicionales pajitas plásticas son dañinas para el medio ambiente y para nuestra salud. La alerta ambiental por las bombillas estalló el 2015 con el viral de la tortuga marina. Grabado en Puerto Rico por unos biólogos marinos, en Chile el 2018 el Ministerio del Medio Ambiente lanzó la campaña Chao Bombillas. Una campaña inspirada en la fundación Lonely Whale para generar conciencias y así erradicarlas. Afortunadamente hoy día tenemos muchas opciones para reemplazarlas, las de vidrio. Una opción bastante atractiva visualmente y muy agradable al tacto con los labios. Es la más escasa de encontrar en el mercado. Probablemente se debe a que con ellas hay que tener mucho cuidado al momento de manipularlas. El bambú es el único origen y material de este tipo de bombillas. Y en su proceso de cultivo y de fabricación no se utilizan ningún tipo de químicos generalmente. Y sus cortes pueden variar ya que están hechas a manos y son cortes naturales de las plantaciones de Vietnam o la India. El único problema según mi experiencia con estas bombillas sería que no son mordibles, por ende no son aconsejables para los niños porque se astillan. La gente cree que las bombillas de silicona están hechas de plástico, lo cual es falso. Están hechas de silicona gastronómica, una silicona hecha en base a silicio. El plástico está hecho en base a petróleo y otros químicos muy dañinos para nuestro organismo. Las bombillas de silicona se pueden meter al lavavajillas y soportan hasta 500 grados Celsius, lo cual las hace muy seguras al momento de mantenerlas estériles y limpias. Y la verdad es que suena como la mejor opción, la podemos encontrar en distintos colores, diseños y tamaños. Si no fuera porque esta es la única opción que no es ni reciclable ni recompostable. Las pajitas de acero inoxidable son una de las opciones más seguras y convenientes. A diferencia de otros materiales como el vidrio, el plástico o las fibras naturales, el acero inoxidable no se agrieta ni se daña con tanta facilidad. Tampoco alberga bacterias, por lo que es muy bueno para su esterilización y limpieza. Y debido a que se reemplaza con mucha menos frecuencia que todas las otras opciones, a la larga vas a ahorrar dinero. Aquí te dije 4 opciones para que elijas tu paja favorita al momento de beber, todas ellas orgánicas o reutilizables. Y recuerda, otra ventaja de tener tu propia bombilla es que sabes de dónde viene y dónde está.